Música Debate a elecciones de personal y partidos de Ignacio Los Andes 17 de febrero de 2023 Desarrollo Primero, saludo a cargo de los éxitos Alfredo López Segundo, presentación de pautas de debate y normas de elección de personal Tercero, presentación de propuestas, videos de campañas, pilas y ahora Cuarto, primera ronda de preguntas con reglas Quinto, segunda ronda de preguntas Sexto, tercera ronda, preguntas abiertas por sitio Tiempo, 20 minutos Estas preguntas se realizarán en tiempo real a partir del formulario que sirvió a los estudiantes Sexto, cuarta ronda, preguntas cerradas por parte de los docentes Bueno, buenos días a todos los estudiantes de Ignacio Los Andes, quienes están acá Que hace parte de una de las instancias del gobierno escolar Y que es un requisito de ley y una oportunidad que el Estado colombiano abra la participación política Y la formación de la democracia y el funcionamiento del Estado en los colegios de Colombia desde 1996 Pues dado cumplimiento también a la constitución de 1991 Que requerió las instancias de participación para todos en el país Este proceso cuenta con unas fechas que todo el colegio debe cumplir Se establece que este consejo estudiantil y el gobierno escolar debe estar Completo y debe estar elegido de forma democrática a través de estas instancias Durante el primer mes del inicio de las contratas de clases Y pues digamos que los colegios de carácter privado Contamos con algunas medidas de prueba Entonces vamos dando cumplimiento a esas instancias Primero pues es el momento de la campana Y posteriormente pues es el conocimiento de las diferentes propuestas de los estudiantes Luego pues tendremos la jornada de elección de personeros Donde como ustedes se dan cuenta tenemos no solamente el personero Sino tenemos unas candidatas que están trabajando en fórmula a través de los partidos políticos De los cuales también saldrá el presidente del consejo estudiantil Entonces haremos la elección del personero O la persona en este caso persona estudiantil Presidenta del consejo estudiantil Los integrantes y las funciones que tienen ustedes Como participantes de ese consejo estudiantil Y digamos en los siguientes momentos también Los docentes tendremos nuestra oportunidad de elegir un representante Los docentes, sus papás estudiando Postulándose como representantes de los padres de familia Al gobierno escolar La función básicamente de esto es fortalecer las capacidades socioemocionales y ciudadanas E implementar un enfoque restaurativo en la construcción de la convivencia escolar Involucrar a los padres y madres y cuidadores como actores fundamentales en el proceso educativo de los estudiantes Trabajar en la promoción de los derechos y la prevención de vulneraciones Comprometer a los estudiantes de forma activa en la participación de la creación de ambientes escolares Sanos, agradables y democráticos Robar la participación, incidente y la publicación como es para la transformación de realidades Entonces pues la idea es que sean bienvenidos de continuidad dentro del proceso Que pongamos muchísima atención en este momento a las propuestas De las fórmulas de los partidos De las candidatas a presidente y a personal Y a partir de ese momento en los salones para los estudiantes a través de Internet Está abierta ya la posibilidad de mandar preguntas que se deberán en la siguiente sección Donde pues digamos que escogeremos cuáles son Haremos un filtro obviamente y escogeremos aquellas preguntas que inciden más Que se ven digamos así más frecuentemente para cumplir con los tiempos Y pues digamos que el tiempo que tenemos destinado para este espacio es el bloque de clases Entonces para los estudiantes que también están en los salones Y los docentes pues que tengan en cuenta este bloque Esas preguntas entonces las pueden acercar a través del link que se envió por Intraven Y aquellos estudiantes que tengan dificultades se pueden acercar al docente Que los esté acompañando para que a través de él puedan acceder a sus preguntas Bueno, muy bien, muy bien Las respuestas son máximo de un minuto por candidato No hay espacio en este momento para contrapreguntar Eso será en el segundo momento del debate Y bueno, se presenta la idea de que pueden mandar sus preguntas Acerca de estas ideas que van a exponer en este momento A través del link Entonces la primera pregunta Bueno, voy a contarles también pues que tenemos el partido Ahora Conformado por Mariana Barrero Para que le bates la mano Candidata a personera Y Sofía Quevedo Candidata a presidente Y el partido Pilas Conformado por Juliana Solórzano Candidata a personera Y Daniela Quintero Candidata a presidente Vamos a comenzar por Mariana Barrero Y es ¿Cuál es su compromiso individual Para las acciones prioritarias en caso de ser eléctrico? En sí, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo laborar como personera? Mi prioridad es que la un producto de derechos y deberes de los estudiantes En sí también tener en cuenta Diferentes cambios que generen el Ministerio de Educación Para ser vocera Y que el colegio los pueda implementar también Por otro lado, las propuestas también son muy importantes Y también para que estamos allí Esto es por eso que por parte de la prioridad También estoy comprometida a generar una organización Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de cada propuesta También en qué momento se van a generar esas De esa manera también de manera más organizada Podemos saber cuáles son las prioridades En cuanto a cargo del tiempo Cuánto tiempo se demora Llevarse a cabo las propuestas, etc. De manera individual, mi propósito Al igual que mañana siempre será El alto del bienestar de los estudiantes Y es por eso que yo sé reconocer Mi profesor que es una prioridad Y no creo a lejos de eso Es por eso que, ante cualquier situación En el personal académica u otra Yo voy a priorizar mi cargo como persona pues En caso de ganar Es por eso que me gustaría venir A mi método de organización autónoma En el que pues yo pueda organizar Con su tiempo y mis tareas Para darles un nuevo servicio No solo a ustedes Solo para poder generar un balance En cuanto a mis cargas académicas Y mis demás situaciones personales Y poder realmente regresar Y que ustedes tengan una muy buena imagen De mis personales No solo a eso Sino también siempre, siempre, siempre Velar por el cumplimiento de mis propuestas Hasta que muchos personeros No las cumplen Yo quisiera hacer Quisiera que sí Como plantearles de su gestión Una propuesta Que se prolongue de tiempo A partir de las acciones De su partido Que no solamente Se queden en opciones Que presión De años Pero no es Bueno Principalmente Una parte de nuestra misión Y misión Era En vez de ir Un cambio Una renovación De qué Tener que ya tenemos Porque sí Que ser conscientes De que el Consejo Ya nos brinda Ciertas herramientas Y la idea es renovar En nuestro Generar proyectos Renovarlos también A partir de Lo que ya tenemos La idea es que Los estudiantes Hagan esto mismo En vez de comenzar Desde cero Entender que Ya Los estudiantes Generamos unas bases Y poder ayudarlos Así mismo Otra cosa que hemos hecho Es buscar Estudiantes de grados superiores Que quieran ser partícipes Que quieran Escuchar ideas Y tener ideas Queremos que todos Se sientan unidos Que todos Hagan parte de ahora Gracias Bueno Nosotros como partido PILAS Si buscamos una continuidad Del partido para el año 2024 Tenemos estudiantes De cada décimo Que hacen parte De un partido De igual forma Si esto no se logra Pirmaremos actas Que repliquen El cumplimiento De dos propuestas Esenciales Que tiene nuestro partido Que son La agenda estudiantil Y los campeones Los estudiantes Posibles Que son propuestas Que realmente Aposan a la comunidad Y poder tener Nuestras sentencias Corales ¿Cómo generan En los estudiantes Una participación política Más activa En la institución? Pues digamos que nosotros Desde nuestra compañía Nos hemos encargado De dirigir A los estudiantes Y de cada lado De que los estudiantes Comprendan Lo que significa Votar Incitándose a votar Por todas las razones La primera Es que voten De manera consciente Y no se diferenciar Por el tercero Así que luego Entender Lo que significa Votar Con el consciente De la producción Y demás problemáticas Que vivimos actualmente En Colombia Y lo segundo Es que voten Por un partido Por el que se sientan Completamente identificados No solo por sus estatutos Sino también Por sus propuestas Entonces podríamos generar Ese tipo de ejercicio Durante las clases De diversión De ciencias sociales En las que se podría Concientizar a los estudiantes De la importancia Del voto Y lo que ser conscientes Significa Para no solo Su institución Sino Pues en el momento Que cumplan 18 años Y pueda adquirirse El voto ciudadano Pues nosotros Como bien decíamos Tenemos dos propósitos Fundamentales El primero Es hacer uso de la libertad Por un ejercicio democrático Y segundo Y a identificarse Con los ideales Por parte del partido PIX También queremos hacer Uso de medios de difusión Como lo son Videos y películas En clases de ciencias sociales Para que los estudiantes Realmente Comprendan El impacto Que genera su voto En la comunidad En si desde el partido Ahora consideramos Que la clave Es la comunicación La comunicación Es lo que nos va a permitir Comentarles E invitar a los estudiantes A participar Diamentáticamente Pero también Que ellos se interesen No solo No solo Estudiantes Y no solamente Menos estudiantes Si bien es cierto Continuar con los estudiantes Solidarios Y también Generar campañas Para que internamente Nos apoyemos Y por otro lado Tenemos solidaridad Y apoyo El apoyo A fundaciones ministeriales La idea es que todos En sí Como comunidad Podamos unirnos Generar las diferentes Campañas Desde padres De familia Estudiantes Que todos Dejemos nuestro Granito de arena No solo para unirnos Sino también Para unirnos Muy bien Muy bien Desde el año pasado Nosotros comenzamos Planando Diferentes propuestas Para señalos En los estudios Que hicimos Desde los más De los más grandes Nosotros No solamente Dejemos pelar Por el ámbito Acá de esto Sino también Que nos ayudamos Muchísimo Por el bienestar De todos Los estudiantes Dejemos Y es por eso Que nosotros Tenemos Propuestas Dirigidas Específicamente A cada sitio Pero también Tenemos propuestas Que son A nivel digital Como por ejemplo Nosotros Estamos trabajando En sitios Por sitios Y también A la vida Por el año Dos propuestas Ambientales Que dan un gran impacto No queremos Solamente Que nuestra audiencia Sea de hacer avances Sino también Queremos Discribir A los más pequeños Que sean Los votos Como personeritos Para que también Puedan Hacer parte De estas propuestas Que se ha mencionado anteriormente Porque es un ejercicio O si hay Réplica ¿Listo? Entonces Vamos a comenzar En ese momento Por El juez De nada El consejo estudiantil Está tan pendiente Lo que queremos Lograr A través De los medios De comunicación Externos Que tenemos En el colegio Lograr Informar A todos Los estudiantes Y así A todos Los miembros De la comunidad Nuestros avances Como consejo estudiantil A fin de cuentas Esta labor No es solo De la personera Somos un equipo También Estamos Con consejo estudiantil Entonces Queremos Que todos Tengan en cuenta Todos los Que hemos logrado Las propuestas Que ya hemos cumplido Las cosas Que se faltan El apoyo Que necesitemos Usar el par de estudiantes Y o de estudiantes Con qué mecanismos Para garantizar El formato de líquidos Con consejos ambientales Y con más mal Y presentar Para que se hable El par de estudiantes Para que se hable Para que se hable Para que se hable Para que se hable Bueno Nosotros Al fin de nuestras propuestas Teníamos Contemplado Si hubiera Este es lo que Por ejemplo Que se hable De papel Sin embargo Contemplando Todas las posibilidades Nos dimos cuenta Que las personas Son muy responsables En algunos casos Y Compraron Redes con el jockey Y las tonillas De nuevas canicas Como parte Pues del torneo Así que nosotros En el que Custaríamos No sé De pronto El apoyo Por ejemplo Por parte del tutor O por el representante De cursos Para que se identifique Pues la veracidad De todos Y que todos Tengan en cuenta Lo importante Que es un ejercicio Más allá de premios Más allá de Tener muchas tapitas Por curso O tener muchos hijos Pues nosotros Queremos que Todo se haga Una muy importante Es por eso Que como decimos Nos gustaría Que los representantes De los ejecutores De indicar Pues de donde Vienen las tapitas Y los seco-bots Que por ejemplo Los seco-bots Se hagan en el mismo salón Para que se veje Que todo está Siendo de manera correcta Y no haya Pues ningún Número Por nuestro lado Por nuestro lado Nosotros tenemos Una respuesta Similar a la derecha Que es la renovación De tipo Gale Nosotras de momento No planteamos concursos ¿Por qué? Porque somos conscientes De que Previo a eso Tenemos que hacer Una gran campaña De concientización Pues no todo el mundo Entiende Cuál es el objetivo Así que de momento Tenemos otras actividades Canteadas Como lo son Los jardines económicos O botellitas de amor Queremos Enseñar Hacer papel Ecológico Tenemos otras campañas Sin embargo Seguimos abiertas A la idea De un futuro Que le hagan un curso Nuestra pregunta es En su propuesta Inquisitiva Pero no imposible Habla sobre generar A los de los más grandes Así los más pequeños ¿Cuáles serían Estas ayudas Y qué espacios Quienes van a hacer Teniendo en cuenta Que las autoridades Establecidas Tienen un propósito El estudiante Que participe En la actividad Inquisitiva Pero no imposible Pero no la posibilidad De estar recibiendo Estas actividades Estas actividades Nosotras Como comentamos En cada salón En este año Es más difícil Así que lo que Tenemos planteado Es que se podría Generar Extracurricular Estilo En club de tareas O en los descansos Sin embargo Nos explicamos Que para próximos años Eso se debe Según el programa En próximos años Se podría O planificar Un día cero O en tutorías Pero sí Para no intervenir Tendría que generarse Dentro de la programación De las actividades Del próximo año Dentro de esto Es muy difícil Por lo que De eso Sigue Como bien De todas maneras Cada claro Que buscamos Para que esta propuesta Que los estudiantes Buen aprovechar Este año La idea Es que se pueda Generar Descansos O descansos O extrajudicial Claramente Tenemos que conversar Acerca de esto Y todos los estudiantes Van a estar al tanto Para que puedan Decir también Cuáles los lugares Favoritos Que sean Las actividades Que lleven a cabo Ustedes pensieron Que podría ser Extracurricular En caso de que Así sea Tiene La audiencia O Una Una Unidad O El Anteriormente Esto es algo Que se tiene Practicado Para el año Plazo Es decir La idea Es que se incluye Dentro del cronograma Del 2024 Sin embargo Claro que lo tuvimos En cuenta Es por eso Que queremos La idea Es que se trata Como una dinámica De la red De tareas Que existían Pero se no Utilizan La idea Es volver a Traer Lo difícil Para lo imposible Asimismo Entendemos Que ok Para la audiencia Publicular Hay que pagarla Y no todo El mundo En el año Si no es Que queremos Que nos haces La respuesta Todo el mundo Tenga acceso Así que no es el único Medio por el que Lo queremos intentar También queremos Manejarlo De forma habitual De tal forma Cuadremos Ciertos horarios Y ciertas formas De poder Generar Esta actividad Sin que afecte Ni nuestras Actividades escolares Ni otros temas Gracias Teniendo en cuenta Que el consejo Del año pasado Logró que se aprobara La respuesta De COVID Con respecto A la jornada Que es un Un humano Y su desarrollo Es un hecho La responsabilidad Del consejo Actual Es solo Vigilar Su ejecución Así que ¿Cuál es El propósito Y en qué Se diferencia Su propuesta Formada De desarrollo Humano? Bueno Nosotros Como mencionamos En todos los Los cursos A los que pasamos Queremos Que cambie Un poquito Esta dinámica Porque por lo Generales Enseguridades Se realizan Para la integración De su curso O de su promoción Nosotros queremos Que esto vaya Más Contra La artística Desarrollo Humano En la que ustedes Van a visitar Estos dos espacios Hogales Ciriátricos Y En los que tenemos Mis capacidades Para que se puedan formar Como mejores personas Recuerden que nosotros Siendo más pequeños Tuvimos esta jornada Y realmente fue Una experiencia Maravillosa En la cual nosotros Nosotros fuimos En muchos aspectos Además de eso Nosotros queremos Acompañar Estas propuestas O donaciones Es decir Cuando se realicen Las jornadas De desarrollo humano Los estudiantes Van a tener La posibilidad De donar Implementos De primero Y segundo uso Y estos van a ser Recolectados Para llevar a las Fundaciones Y que se haga La jornada De desarrollo humano Sin embargo No sé Si se me ha presente Que parte De la propuesta Si era Maravillosa Y es ¿Cómo ustedes Van a Para ocultarlo? ¿Cuál es Su propósito? Nosotros Al igual que Muchas No muchas Si no Al igual que Nuestras propuestas Quisiéramos Retomar Actividades Que ya se realizaban En el peray Digamos que en el pasado Fue algo que se dejó Pues firmado Y nosotros Quisiéramos Hacer estas actividades Y de pronto Incluirlas En algo diferente Con el tema De las donaciones Y que Quisiéramos Que ustedes Puedan aportar Un poco más A este tipo De computaciones Para que Así se tenga Como Más conciencia Sobre el desarrollo humano Era eso Pues Entonces Para aquí Quiere claro Si la propuesta De salir Desde el desarrollo humano Ya existe Por el partido Hoy Y ya se va a ejecutar Para el proceso Judicial Y se va a ejecutar La diferencia Es que van a Llevar a cabo Unos años Exactamente De parte de los Sociedos Sí Pues eso es En realidad De todos los Anunisos A los Quisiéramos Sobre los Dúnen Sus propietarios Para su propuesta Calentarios Amistosos Han pensado Cómo hacer Cómo hacer Que toda la comunidad Que esté de acuerdo Con los partidos De actividades Que se hagan En caso De que hagan Estudiantes Que no estén De acuerdo Con el uso De canchas Y que Esto implique Que ellos Llevan a plantear Sus actividades En el caso Que piensan Hacer En el caso 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 De que todos Estudiantes De diferentes Grados Puedan participar En las canchas Sin embargo Somos conscientes De que No necesariamente Tenemos que estar Siempre Dentro De este Horario Es por eso Que calendarios Amistosos Pueden ser Por temporada La idea Es que Como la misma Metología Una metología Muy similar A las del campeonato De las olimpiadas Se puede atraer A diferentes fechas Durante todo el año La idea No se empieza Todo el tiempo Con el calendario También van a haber espacios En los que los estudiantes Pueden estar Sin Digamos Dentro de este horario Pero la idea Es que A través de la edad De la edad De garantizar Que mínimo No se le ponen Tres veces al año Un curso Para participar Si o si En un partido Más Formal O en el campeonato Es hecho Por los estudiantes Claramente Me diría Como dijo Mi compañera Todos estos partidos No se hagan Todos los días Ni en todos los descansos Porque Las canchas Son los espacios Que todos Debemos disfrutar Asimismo Por otro lado Entendemos Que no a todo el mundo Se va a ver Pensado Porque no a todos Nos disfrutamos Deportes Y en parte Por eso Generamos La propuesta Préstamo de dirección De tal forma Que se complementen Ambas propuestas Gracias Hablando Hablando más De acercas A sus propuestas A sus propuestas A sus propuestas Implicar La responsabilidad Más Para los profesores En la propuesta De la agenda Virtual Ya que nos comentaban Que los profesores Nos llevan a Agregar información A los trabajos Pendentes Dentro de esto Y por otro lado En caso de ¿Cuál sería El resultado En la presentación Que nos tenías Por parte De los estudiantes Para los profesores Ya que esas Las presentaciones Suelen ser Muy subjetivas Con respecto A tu pregunta Acerca de la agenda Lo que nosotros Queremos Es que haga Una autonomía Muchísima más Claro De todos ustedes Digamos que Actualmente Muchos profesores Envían las salas Por intranet No es un generalizante Sin embargo Conozco A muchos profesores Que se encargan De mandar Las tareas Con fecha incluida Por mediadores Punturados De la red La idea Es que esta no Sería una actividad Tan pediosa Para los profesores Pero si nosotros Nos dirigimos A OMAR Que es la estructura Y tecnología Buscando Que este sistema Sea super efectivo Y que realmente Los profesores Puedan hacer Recuerda Asociación De estas tareas Ya van a Más rápidas Más imposibles Hablando De la La replicación De un estral Pues digamos Que esta es una actividad Que el proyecto Ya ha realizado Y nosotros Quisiéramos Hacerla nuevamente Porque cuando Después Iba muy felices Nos prestaba Este servicio Era muy útil Porque los profesores Realmente entendían Cuáles eran Como los inconvenientes Que se generaban Dentro del curso Y algo que quisimos Agregar Es el hecho De que los profesores También puedan Hablar con los estudiantes Sobre las cosas Que les gustan Porque muchas veces Se tienen como Un problema Entre los estudiantes Y los profesores Por parte de comunicación Entonces Nuestro propósito Es simplemente Que de ambas partes De parte del conocimiento Sobre las estudiantes De clase Para un ambiente Mucho más De volumen Una pregunta Con respecto A eso Ustedes Los proponen Ustedes Tienen todas Las resuces De forma manual Y ustedes Los plantean Trimestrales ¿En qué momento Será? ¿En clases Significa una pérdida O en qué momento? Para nada La idea es que Estas encuestas Aparecen de manera Orgatón Antes de empezar A entrar Entonces Recuerda que Muchas veces Nos han tocado Mientras encuestas Así como Desde poder ingresar A la plataforma Entonces Como nuestro propósito Es que sean Preguntas cortas Y con cintas Pues no va a ser Proceso tan cercano No va a implicar Tiempo de clase Y pues igualmente Se va a poder Replicar Y la retroalimentación Tiene su pie Es que me parece Muy buena La idea ¿En qué momento Sería? ¿Cómo ya una charla Entre profesores Y estudiantes? Sí Se podría tomar De pronto Tiempos De la clase Pues específica Por ejemplo En las ciencias sociales Si el profesor Comente la situación Que hay una retroalimentación O de pronto En los espacios De tutoría Deberíamos Desplantarlo Pero por ahora Seríamos Como nos Podría explicar ¿A qué se refieren Con los sistemas Similares De la biblioteca En su propuesta Aprestamodiversal? ¿Solían ser un poco Más específicas Acerca de la metodología Exacta Que van a utilizar? Algo que nos referimos Con esto Es que De tal vez No tenemos Un registro Virtual En el que El estudiante Que se encargue Con el grupo De estudiantes Que se encargue Con el nombre De código Sepa Quién se dio el palón Cuánto tiempo Tiene el palón Y También Un sistema Pues es Muy similar Al sistema De la biblioteca Entonces Si te pasas De fecha Se dará una multa Tal cual Sin embargo Nosotras Y si nos Resaltamos En cada salón Que Para que esto funcione Necesitamos De la comunicación Y la responsabilidad De los estudiantes Pues Entendemos Que es material De todos Cuando te refieres A estudiantes Abarcas toda la Disponía ¿No son los estudiantes De grado Para Para De hecho Tenemos pensado Que para Mantener el registro Para ser Los estudiantes De décimo Con ese grado Que requieran Los servicios Ya Tienen pensado Como sería Este Juntado Virtual Para Generar El registro Y Cómo Es decir Cómo sería Para Los estudiantes Para Estar En cada salón Si El registro Sería Como decimos Pruebamente Muy similar A la biblioteca Prácticamente Identico Si se fijan Es por medio De Excel Y se Dijimos Que el Excel Puede Registrar El nombre Y el código De los estudiantes De esta manera También podemos Tener la realidad De quienes generan Los préstamos Que momento Se generan Los préstamos En el centro De etc Pero En material Deportivo Se puede Utilizar Es decir Se puede Llevar a la casa O simplemente Por la hora De descanso La idea es que El préstamo Suceda Durante los descanso ¿Por qué? Para que todos Tengan acceso a él Ya si te lo llevas A la casa Obviamente Tendrías Sin apuntar Porque No está Parteado Porque No lo llevas Aquí En su propuesta Prestamos valores ¿Qué materiales Estresífico Van a utilizar? Van a tener En cuenta Los elementos Deportivos De la institución Y de ser así ¿Cómo garantizan Que el material Este disponible Tanto para los descansos Como para las clases? Bien Nosotros Tenemos Una idea De la idea De llevarlo Por la cancha Es decir Solamente Dos canchas De voleibol Y no vamos a ir Al menos De dos valores De voleibol La idea Es que estos valores Se marquen Para que se haya Como un mejor control Al respecto Y pues Básicamente Con esta planilla Al lugar De que En su propuesta Se tendrá Como un mejor manejo Sobre las personas Que se llevan El valor Y todo eso También Tenemos pensado Que se haga El retorno De los valores Cinco minutos Antes del descanso Para que El estudiante Que esté llenando La perilla Puede verificar Que todos los valores Estén Y por ejemplo No sé Saben también Las criterias Pero yo preparo Uno Y el valor No está Pues directamente Pues La responsabilidad Se preparan Y así Y el material Si se piensa Que sea De la institución De la institución Sí Que me la corresponde Sí Va a ser El material Del colegio Sin embargo Entendemos Por qué No nos han explicado De que los profesores Y hay valores Mucho más Susos Yo ¿Por qué Se piensa En empezar El material Más básico Pues De modo Si ustedes Llegan a Incluir Pérdidas O daño Pues Un poquito Más Así El pago Y las posiciones De todo ese material Entonces La primera pregunta Dice Si pierde Pretende Participar En el COVID No escolar Pregunta Para los dos partidos Entonces Nos gustaría ¿Por qué No escalar De pronto Ayudando A variar En el caso De ganar Digamos Es algo Que nosotras Ya habíamos Planteado Y por la relación Tramérica Que tenemos Entre los dos partidos Creo que sería Un poco muy interesante Poder nosotros Complementar El partido Ahora Ahora Me parece que Es un ejercicio Muy bonito Y Es lo que Vamos a Dar Nosotros En el caso De ganar Por otro lado Nuestras propuestas Fueron diseñadas Para renovar Procesos La gran mayoría Es decir Que las bases Ya existen Aquí en el colegio Por ejemplo También pueden ser Inputadas Y son viables Es por eso Que en caso Tal de que No llegara A ganar En el partido Para ingresar Como personera Voy a buscar También Que se lleven A cabo Estas propuestas Buscar También El plan Para que Con apoyo También En este caso Sería Juliana Poder apoyarlo Para el proceso Para que las propuestas Puedan apoyar A todos los estudiantes Y Que ustedes puedan También Como nuestro Bien municipal Y explorar En el que El liderazgo El liderar Si Si ganan O si ganamos Y se lideraría El proceso Sin embargo Todos los estudiantes Podemos hacer parte Del gobierno Escolar Así que Así que Como representantes Todos podemos participar Si tenemos ideas Pues nosotros Para poder presentar Todas las propuestas Que ustedes Actualmente conocen Tuvimos que pasar Por muchos filtros Y tuvimos que Hablar con muchísimas personas Para pues Tirar la viabilidad De cada una De nuestras propuestas Y es por eso Que en caso De que alguna Nos pueda cumplir Que ya hubo Un poco viable Porque nosotros Realmente hemos Trabajado muchísimo Para esto Nos gustaría priorizar Las unas ¿Por qué? Porque de pronto Ya había un poco Más de tiempo Comenzar Una nueva propuesta Y mencionar todo Para que la utilicen Entonces nos gustaría Pues en el caso De los rechazos Una y una Priorizar las que Si nos aprobara Igualmente Actualmente Todas están Pues Aprobadas Por un grupo De profesores De igual manera Pues pues Como decía Juliana Si de pronto Estoy viendo Una parte Después del camino Si se interponen Nosotros queremos Relantear De pronto De esa propuesta Para no desecharlo Si no Antes Esa Pues El problema De la utilidad Si bien Es cierto Que todas Las propuestas Ya pasaron Por un filtro Y Si Son viables También hay que tener En cuenta Que durante este año Pueden pasar Con el grupo De cosas Y pueden presentar Un marcha De camino Es por eso Que en cada De nuestras propuestas Está diseñado Un plan De respaldo Un plan El cual Podemos utilizar En el momento En que sea necesario Rediseñar La propuesta Porque Por alguna razón No se puede ejecutar Ya tenemos Diferentes Maneras De rediseñar Estas Para que Los estudiantes También puedan aprovechar ¿Qué van a ser Ante casos graves De violencia Y acoso Que se puedan presentar En las instituciones Nosotros priorizamos El bienestar De la comunidad Y En caso De que Yo como Por señora Gale Voy a encargar De tomar Lo mismo Del asunto Y simplemente Hacer un método Para poder Tener una charla Conjunta No solamente Con el agresor Sino también Con la víctima En la que se pueda Hablar Y todos puedan Seguir sus puntos De vista Esto es muy importante Que se escuchen Todos Y más En las instituciones Entonces Pues Claramente Me pondría En la tarea De investigar A fondo La situación Mirar las Implicaciones Legales Que tienen Manos de convivencia Actualmente Y Pues Nada Juzgar a la persona Culpable Como se Al igual Que lo menciona En la mano de convivencia Y se hace Con los procedimientos De cualquier persona Bueno Así como Lorete Es importante Pelar Por los derechos Y los deberes Y asimismo Como presidente Personero Queremos ser Un mediador De nuestros problemas Y nosotros Podemos Solucionarlos Mediante La comunicación En mi caso Mi prioridad Principal Claramente Es a los estudiantes Mi prioridad Y mi labor Principal Es sobre Nuestros derechos Y deberes Asimismo Que es lo que Queremos tocar Si también Nosotras Dos Ser Un Bueno Quiero hacer Como un Punto En que los estudiantes También puedan Confiar en Casa Tal y que necesiten Ayuda Ya que Para eso Estamos aquí Estamos aquí Es para que Ustedes puedan Tener un apoyo En diferentes momentos En diferentes etapas De su vida Y que este año Puedan Confiar en Nosotras También Para que Puedan Saludarlos Sigue Claro Y que Tener muy En cuenta El manual De la Inconvidencia Es lo más Importante De este momento Yo estoy Acuerdo Creo que Todas Tenemos La misma Idea De que Es nuestra Prioridad Los estudiantes Es una Prioridad Por eso Mismo El diálogo Si es La primera Forma En que Tenemos De enfrentar Los problemas Si El problema Es más Claro Tendremos Que Seguir Avanzando Procesos Sin embargo La idea Es cuidar A nuestros estudiantes Cuidándolos De no Reutilizarlos Cuidando Que el diálogo Sea De la forma Conecta Y encontremos Cual es El origen De todas Las situaciones Bien Pregunta Y Ahora Las competencias De señor Runa Van a ser Dentro Del colegio Y es También Para el Trado Cuarto En fin Esta propuesta Se llama Copitamos A ver Ruedas Era una actividad Que ya se venía Llevando a cabo Antes Para los estudiantes Llegados Pequeños La propuesta Está enfocada Para los estudiantes De ciclo Intermedio Tercero Cuarto Intermedio Y Las competencias Se harían Dentro Del colegio Está pensado Que se haga Un espacio Del parque Adero Y Ser Carmel Esta es una Verde que hay Por los dados ¿Cómo se hacía Haciendo los Banos De ir a su Para Recomendar Esa actividad Para Que De Tercer Cuarto Y Quinto Para Tener Esa actividad Por otro Lado De momento Lo planteamos Aquí Sin embargo Los En Por ejemplo Buscar La forma Intermedial Para Que Por ejemplo Se pueda Ser En Capaz La idea Es Que Esa actividad Se da Más Que Para Los Estudiantes Pero De momento Y Como La Tenemos Principalmente Pensada Acá En El Partido Y Para Tercero Cuarto equipo Muy Bien Para El Partido Vilas Específicamente A partir De Qué Problemáticas Generan Sus Propuestas Como Nosotros Queremos Realizar La Salud De En Los Estudiantes Y Realizar Su Estar Emocional Y Es Por Esto Que Nosotros Tenemos Muchísimas De Nuestras Propuestas En Más A Cada Lo Académico Muchísimas Más Oportunidades Siguiente Tenemos Propuestas Académicas Hay Muchas Como Por El Espacio de Tutorías Que Podrán Hablar Sobre Temáticas De Su Interés Muchos Nos mencionaban Los diferentes Saludes Que Podían Hablar Sobre Por Inventar Los Desorden Ambientistas Nos gustaría Hablar Por ejemplo Nos Decían Sobre Animales Nos gustaría Priorizar Lo que Cada Estudiar Su Quiero Sabemos Es Muy Complicado Sin embargo Nos gustaría Muchísimo Que Todos Pudieran Poner Sobre La Mesa Las Cosas Que Les Gostarían Hablar Y Para Nos Tenemos Plásticos Bueno Complementando Un poco Lo que Dice Juli También Nos Llegamos De Las Problemáticas Ambientales Si Sabían Que El 56% Del Plástico De La Basura Que Produce Bogotá Es Plástico Entonces Nos Lo Que Queremos Es Reutilizar Y Reutilizar Este Plástico Por Medio De Dictaminas Por Patitas Y E Hemos Hablado Con Los Profesores Tenemos Una Facilidad Y Es Que Todo El Material Ya Está En Instituciones Si Prometen Una Semana Establecida En No Pero Sabemos Que Es Viable Para Este Ano Y En Los Próximos Ya Sería Mucho Más Programada En Sí Ya Hemos Hablado Con Diferentes Profesores Estas Profesores Estaban En Poca En Los Ciudiantes De Ciclo Intermedio Los Profesores De Este Ciclo Ya Hemos Comenzado En Si La Profesor De Que También Contamos Con El Material Radiado La Java Bien Por Eso Estamos Muy Senhora De Para Poder Disfrutar De ESA Este Año Y Hacer Posible Nuestros Proximos Muy Bien Pregunta Para Marquilas ¿Cómo Van Hacer Descansos Para Que Sagan Por El Colegio Y La Cora Principal De Los Ambientales ¿Cómo Vamos A Con Hacer A Compañas Antes Durante Y Después De La Carga Igualmente Nosotros Hablamos Con La idea Es Que Pase A Hacer Hacer En La Reyes Hacer Campañas Todo El Tiempo Sobre El Agro Para Que Esta Carga Real Tenga Depósito Y Para Las Actividades Interno Curriculares ¿Qué Repaso O Apoyo Tendrían Costo? Tuvimos 50.000 Personas Que No Pueden Pagar Este Tipo Actividades Extracurriculares Y Por eso Para Que Se Pueda Ejimutar Este Ano Tenemos En Cuenta La Modalidad Virtual Para Que Ustedes Continúan Generar Un Pago Y También Incluso La Comodidad De Sus Cans Sería Ideal Que En Caso De Poder Tomar Una Propuesta Del Partido Contrario ¿Cuál Sería Y Por Que Personalmente Me Parece Super Interesante La Propuesta Difícil Pero Imposible Ya Que Es Una Propuesta Muy Enriquecedora En Que Todos Podemos A Ver Cuando Yo Enseño A Pequeño Es Muy Bonito Ver Que Pueda Aprender Y Es Una Propuesta Súper Proporita Así Que Si Pudiera Para Una Propuesta Sería Esa Obviamente Tenemos Todo Para Discutarla Pero No Sería Es Nosotras Consideramos Que Dentro De Nuestras Ideas Entra Muy Bien La Idea De La Carga Por El Agua Sentimos Que Eso fortalece Ya El Proyecto Vaya Y En realidad La Propuesta Nos Gusta Mucho Y Sería Muy Interesante Implementar También Tiene Infeclar Esta Profesora Nos Ayuda A Hortalece En Comunidad Que Es Una De Nuestras Prioridades Como Partido Y Así Podemos Ejecutar O Procurar Que Se Pueda Seguir Con Sinceridad ¿Cuál Propuesta De Su Complicante Considerar Que No Se Puede Realizar Sinceramente No Si Más Que No Se Puede Discutar Es Que Mientras Este Llevando Acabas Esta Propuesta Lo Complicado Es La Agenda Virtual Ya Que Este Espacio En Ya Existe En Nuestra Forma Virtual Y Los Estudiantes En Si Se Puede Desar Que No Le Dan Un So De Todo Es Una Dramatica Que Puede Ayudar Mucho Si Pero No Vemos Que No Vemos Muy Complicada Es La Llega Las Competencias Por Lo Que Nos De La Concientización De Los Estudiantes Es Muy Difícil Pelar Con El Juego Y García Así Que No No La Vemos Tan Fácil Consideramos Que Todas Las Propuestas Que El Partido Habrá Son Muy Buenas Y En Parto La Comitamos Sobre Ruedas Sería Difícil Trastar Patinetas Bicicletas En La Ruta Es Muy Difícil Traer Ese Mantener En El Colegio Y Bueno Por Amar 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 A pesar De Que Está Muy Bueno Para Creemos Que Por Tema De Programa Va Ser Bien Complicable Es Una Percusa Sumamente Interesante Que De Pronto Se puede Hacer De Pronto En Unas Semanas Y Algunos Días De Que Por El Programa Es Súper Complicado Se los Digo Porque Muchas Oficienes A Mí Me Han Negado Por Tema De Programa Por Actividades De Naciones Unidas Entonces Pues Digamos Que Es Un Esta Es Una Pregunta Para Partido Ahora Con Respecto A su Propuesta De Préstoma Diversión Cómo Se Manejaría El Tema De Dinero De Las Cuentas Ya Que Estarían Manejando Dinero Menores De Edad Y Hacia Quién Hace Dinero Hacer Consejo Estudiantil O Hacia Algún Miembro De De Profesor Bueno Si La Propuesta Tengo Para Que Los Estudiantes Puedan A Realizar Este Tipo De Bueno La Planilla Para Préstamo Adoles Sin embargo Obviamente Va a ser Por un adulto Por 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 En Tener O Que Vamos A Utilizar Por De Los Estudiantes Por En Tener Tener Bajo El Control De Un Ad Planos Tenemos En Cuentado Mucho De La Producidad Y Por Eso Queremos A Recomendimiento De Producidad Para Que Vaya Por Ese Lado En El Tema De Cenas Encimas Y Bueno Con Respecto A Donde Va El Dinero Va Principalmente Al Con Pero Asimismo Como Es Un Nuevo Plante Para Que Para Que Los Estudiantes Van Tener Como Una Nueva Entrada De Dinero Primero El Contralor Para Que Sepan Los Que No Saben El Consejo Social Siempre Tiene Un Contralor Que Es Quien Vigila El Manejo Del Dinero Es Sería Muy Pendiente Y Además Se Podría Con Esta Entrada Esta Generar Nuevos Proyectos Tanto Para Ayudar A Campo De Campo A Conseguir Implementos Rufos Extracurriculares Clubes Puedes Hacer Una Estrategia Para Ayudar En Estar En Tener En Cuenta Que Ya Estás Involucrado Como Director En El Colegio Como Puedes Hacerte Cargo También De Tus Deberes Escolares Y Tus Deberes En Casual Como Person De Tienes Has Ten En Cuenta El Tiempo Que Se Necesita Para Todo Esto Si He Tenido Todo El Tiempo En Cuenta Y Cuando Yo Decidí Como Candidata Yo La verdad Debo Empezar Esto Mil Vezes No Fue Fácil Y Tuve Que Trabajar Muchísimo Y Es Por Eso Estoy Planeando Todo En Se Manejar Tiempo Y Se Tengo Que Tengo Responsable De Ambas Cosas Entonces Me Gostaria Poder Hacer Parte De Los Dos Porque Se Complemenza Y Tengo Un equipo Gigante Que Te Tras Mío No Solo En Pilas Sino También En Glamour Tengo Secretarios Y Lectores De Área No Pueden Colaborar En Cualquier Momento En Tanto Que Sobre Funtura Igualmente En Filas Contar Rami Y No Son Águila Son Vicepresidente Secretario General De Esta parte ¿Señora Cumple Lo De Las Cancheres Que Los Grandes No Los Saquen Como Bueno Esa Pregunta Para Nosotras Por Las Cancheres Que Habla De Cancheres Visitos Y Si Las Dices Que No Los Saquen Porque Es Un Espacio De Todos Así Que Es El Objetio Y Es Crear Que No 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 Es La Propuesta De Los Dice So Diario Que La Propuesta Trae Y No Al Parecer Ya Vamos A O Es No De Recom No De 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 renovar, es por eso que también tenemos en cuenta los Jinstays de los superprojetos, estudiantes de papá con 5 camitas, hoy a veces también tenemos en cuenta que el dinero, el proceso que estudiantil viene de los Jinstays es por eso que yo indico que en totalidad todo el tiempo sería abogado hasta el año generaremos una compañía ambiental por otro lado también es muy importante tener en cuenta que los Jinstays se le han el año pasado fueron para las visitas del CED sería muy interesante que lo podamos implementar para los demás los trabajadores del colegio, profesores como mencionamos la temática de los Jinstays y Solidarios nos permite abarcar muchos temas que ustedes como estudiantes nos pueden dar ideas pero si la idea es que además de que ya tienen que generar nuevos renovar bueno esta pregunta es ¿de qué manera creen que la gente va a ir para fortalecer la autonomía de los estudiantes teniendo en cuenta los otros profesores los que registraron los tareas? la autonomía de esta propuesta es que los propios estudiantes entran a consultar con gente ¿de qué nos sirve si los estudiantes gastan de su tiempo poniendo las tareas de ahí? ¿si los estudiantes pueden encontrar reír? y somos conscientes de que falta de muchísima gente que no revisa internet por eso nosotros quisiéramos que la gente comenzara con la revisión del proyecto estudiantil para que no solo revisen la parte de la agenda sino que también revisen los comunicados que son de suma importancia nos gustaría la autonomía por eso no sé si han tenido en cuenta que la propuesta que ustedes generan puede ser basada en la subjetividad de los niños que están en la dificultad a partir de la subjetividad entonces si este profesor recae bien entonces va a tener una buena explicación que siempre cae mal pues no tiene una buena explicación ¿es cierto? si, entendemos la consejera pregunta y pues queremos recordar si este es un dinámico que el proyecto ya ha sido este riesgo pues ya estaba presente y nosotros por eso formulamos preguntas concretas no vamos a dejar un espacio para que la gente pueda poner un comentario porque sabemos que muchas personas de este proyecto tienen un filtro para hacer ese tipo de cosas y sabemos que muchos de pronto recortan que no es suficiente para poder hacerlo entonces por eso queremos que las preguntas concretas y sean positas preguntas para pues hacer un mejor control sobre este problema que funciona bueno este es para el partido ahora en su propuesta de concurso sobre ruedas porque no era anteriormente ¿cómo sería el transporte de los implementos tales como las de izquierda ya que muchos de estos estudiantes saben tuvimos en cuenta esto pero así mismo cabe aclarar que esta propuesta ya se venía dando hace muchos años prácticamente antes de montaña lo que queremos hacer es renovarlo cuando nosotros somos niños en este caso grado 11 participamos de estas actividades y logramos llevar estos instrumentos en los municipios corales así que la dinámica sería la lo que significa organización claro que sí pero es algo que se hace de hecho actualmente se hace pero por los más pequeñitos lo que nosotros hicimos fue ampliar la idea así que sabemos que es posible y en las rutas se puede hacer porque se ha hecho teniendo en cuenta que MasterChef se canceló por el COVID-19 ¿cómo mantendrían la bioseguridad de las comunidades normales? pues nosotros ampliamos esa propuesta la que como nos decimos lo dijiste se generaba antes se generaba esas actividades antes y así se hacía lo que eran las medidas necesarias obviamente nos encargaríamos de que los estudiantes de una manera autónoma puedan descontrolar como el desorden de comida en su propio espacio obviamente habría que tener tanto distanciamiento todo esto definiendo la cantidad de personas que participen en la actividad y no se harían todos un día porque tenemos cohesionalidad sobre que esos muchísimos estudiantes así que habíamos diferentes días para evitar como una actividad con las preguntas de carácter cerrado en esta ocasión yo haré la pregunta y cada candidato sin importar el partido va a responder sí o no no hay lugar a réplica simplemente es para conocer algunos aspectos de su posición personal la idea también es interesante que ustedes evalúen si están muy afines o no las candidatas entonces por favor que se intercambien las tres primera pregunta ¿está de acuerdo en el uso del pantalón para las estudiantes? ¿la debería generar incidencia académica sí o no? ¿la evaluación de o la evaluación del grupo en términos de confidencial? o sea curso por curso una evaluación de sí confidencial ¿hay que que sea un impacto positivo con la implementación de los proyectos integradores? ¿está de acuerdo con la implementación de baños mixtos? uno dos tres apoya la idea propuestas encaminadas a mejorar el rendimiento académico de la institución aún cuando requiera más tiempo ¿está de acuerdo con la continuación del Student Conference? la idea en la cual los estudiantes pasen la estrella de la psicología académica cada vez que se van a hacer la profesión ¿creen que nuestra propuesta realizada con los estudiantes son de manera de convivencia si son tenidas en cuenta en la institución? ¿creen que las propuestas revisadas en su campaña sí se cumplirán en la causa de la ¿creen que las contestas se también en la trans ? en la trans muchísimas gracias por la participación a todos por el comportamiento y la atención aquí en el auditorio felicitaciones lleno de con de ¡Gracias!